La Casa Blanca presentó sus decoraciones navideñas 2022 que estuvieron bajo la supervisión personal de la primera dama de los Estados Unidos y 150 voluntarios la acompañaron. En una ceremonia celebrada en la Casa Blanca, la primera dama, la doctora Jill Frieden, dirigió un mensaje a los voluntarios que apoyaron en las decoraciones de los salones y jardines de la residencia oficial. Dijo que cuando Estados Unidos se une, se convierte en una nación más fuerte. Es por eso que el lema que inspiró la decoración navideña a esta temporada es Nosotros el Pueblo. La doctora Frieden dijo que las decoraciones de cada uno de los salones representan a los voluntarios y sus familias que aportan lo mejor de ellos al país. Este año hay 77 árboles de Navidad en toda la Casa Blanca. Más de 83,600 luces decoran los árboles, las piernaldas, las coronas y las exhibiciones en toda la Casa Blanca. Se espera que unos 50,000 visitantes visiten la Casa Blanca durante la temporada navideña.